Correo del Centenario, ahorita se lo vamos a complacer, cómo no. También por ahí mi compadre está solicitando el temita de Rosita de Olivo, se lo vamos a ir complaciendo poco a poquito. Por ahí mientras tanto vamos a enviarle de los temitas que por ahí, gracias a la gente que nos apoya, está pegando por ahí en México y en la Unión Americana, muchas gracias por eso. Ahorita checamos también el temita de Diamante Negro, cómo no. Ok, ahí le encargamos esto a las personas que todavía no conocen el grupo nativo, estamos en las plataformas digitales como nativo página oficial, ahí le encargamos mucho este temita de lo que anda sonando, esto se llama Ya no quiero quererte y suena de esa manera, dice... Ya no quiero quererte, para mi amor, solo se lo sentí en el cariño de mi amor, y en el cariño de mi amor, y en la unión de mi amor. Entonces ya es nada, nada, nada de ti, si las cosas están guiadas, o no sigo tu cuerpo por tratar y más, si alabarás de mi amor. Siempre soy quien permite ese trato de ti, ya no quiero quererte, porque no me quieres que te quiera dar, si tú no sabes que quieres, y a todos tus maltratos, hoy le pongo su fin, ya no quiero quererte. Porque sin ti la dejo, no es nada mejor, gracias por enseñarme, adoro a mi vida y todo lo que soy, ya no quiero quererte. Si las cosas cambiaron, Y a todos tus maltratos, hoy le pongo su fin, y alabarás de mi amor, siempre soy quien permite ese trato de ti, ya no quiero quererte, porque tú no quieres que te quiera dar, si tú no sabes que quieres, y a todos tus maltratos, hoy le pongo su fin, ya no quiero quererte, ya no quiero quererte. Porque sin ti la dejo, no es nada mejor, gracias por enseñarme, a valorar mi vida y todo lo que soy, ya no quiero quererte. Si te vas, te llevarás mi corazón, y sin ti, ya no sé por dónde, si te vas, nunca te podré olvidar, te llevarás mi corazón, solo pensando en ti, Si me vas, el dolor me cogerá Nadie va a ser yo poder vivir sin ti Si me vas, vas en un mar Nadaré sin descansar Y yo esperando tu llegar Y es que estoy hoy Imaginándome un final Y de nadie lo ha pensado Que algún día llegará si tú te vas Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Y yo esperando tu llegar Y es que estoy hoy Imaginándome un final Y de nadie lo ha pensado Que algún día llegará si tú te vas Y de nadie lo ha pensado Te vas En los segundos románticos entregamos El grupo nativo Todo un sol como un cuento de amas Y te muestro Cuantadas de esconderos nuestras Vida Todo pasó Y no nos dimos cuenta Cuando llegó La tormenta Que nos tomó por sorpresa Y terminamos Por un diario Parquecinos y guitarrinos Por el amor Se terminaron los efectos Y salieron los defectos Y los dos A veces sin razón Lo pidiera por que fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Lo regresaba mi amor Y vamos a bailarle Yo te la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Estás como un amigo Pa' mi vida En mi corazón Y hacerla feliz Yo soy yo que fuera Y le entrego todo Y me gustó Cuidado Mi amor Quieresle a mi mundo Quieresle a la antigüita Y me gustó 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 A la antigüita Y no me gustó Y me gustó Que el tiempo atrás ve Y me gustó Ya era mi amor Y me gustó Quieresle a la antigüita Bonita Alt íbuita Siguiendo tantos besos, con una cijardita, con mucho amor y venida, voy a tirar para arriba Y dar a la antigüita bonita, a la antigüita Esta es la solución, su privilegio, si me da el dolor de vela, voy a hacerla bonita A la antigüita 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 A la antigüita